Así también está Pepito en clase de semestre Bueno, me van a platicar a qué se dedican sus papás Igualito así A ver, Juanito Mi papá es doctor y cura gente Muy bien, muy bien A ver, Pati Mi papá es bombero y apaga los incendios Ah, qué bonito, qué bonito A ver tú Mi papá es arquitecto, construye edificios Muy bien Pepito ¿Qué? ¿Cómo qué, cabrón? Vamos 15 minutos hablando del puto tema ¡Ponte de pie, cabrón! ¿Qué pasó? ¿A qué se dedica tu papá? ¿Sí quieres saber? Sí, sí quiero saber ¿A qué se dedica tu papá, cabrón? Dilo ya Es que mi papá es puto Es puto y se viste de mujer Usa tacones ¿Es puto y se viste de mujer? Se pinta la boca y usa pelucas de colores Coge con güeyes Le mama el pito a los señores Así hincado en la calle Todos, por favor, pasen al recreo Por favor, por favor Puta Se salen todos ahí los chavitos No mames No mames Y van con Pepito ¿De verdad tu papá es puto? Dicen No, la neta no Lo que pasa es que juegan el América Me daba pena decir ¡Gracias!